Cada revisión médica es como jugar la lotería para Eda Pineda Martínez, quien hace nueve años y medio superó el cáncer de mamas. Pero el diagnóstico es claro, en cualquier momento podría reaparecer. Para ella es triste reencontrarse con mujeres quienes en el mismo hospital superaron la enfermedad, pero ahora retornan a su batalla. Ellos siempre le dicen a los pacientes que cada chequeo es una ruleta rusa. Y cada vez que nos dan el diagnóstico, bueno, que me dan el diagnóstico a mí, que estoy limpia, ellos me felicitan. Y es una alegría en el rostro de los médicos cuando un paciente está limpio. Cuando tenía 37 años, Eda inició su lucha contra el cáncer. Sintió un dolor agudo en el pecho y notó una malformación extraña. Tenía el peor tipo de cáncer de mamas, un carcinoma ductal grado 2B. Yo estaba cocinando y sentí un jincón en uno de mis senos. Y yo me metí al cuarto y me examiné y sentí una pelotita como un granito de frijol. Y entonces yo dije que iba a ir al médico al día siguiente porque ya había un caso. Mi hermana mayor era sobreviviente de cáncer de seno. Porque cuando a mí me diagnosticaron me habían dicho que el cáncer que tenía era muy difícil. Incluso una doctora me dijo, creo, me dice que solo en los Estados Unidos hay tratamiento para vos. Y cuesta 65 mil dólares. Y yo dije, ¿de dónde puedo agarrar 65 mil dólares? Fueron hasta 28 quimioterapias y 90 radioterapias a las que fue sometida. Pero la batalla casi la pierde apenas en la segunda sesión del tratamiento. Yo no sabía si era de día, si era de noche. Si alguien me hablaba, yo ni siquiera escuchaba. Me bañaban acostada. Yo no comía nada. Pasaba siete, ocho días sin comer. Y el niño chiquito me dio una lección. Llegó a mi cama y me tocó la rodilla. Y me dijo de que, mamita, mamita, yo escuchaba largo su voz. Y yo me desperté. Y le digo, ¿qué fue, amor? Quiero que me prometas algo, me dice. Sí, amor. Quiero que vivas, me dice. Acordate que yo te necesito. Eso me hizo como volver. Estábamos solas las dos. Igual yo la estaba cuidando. Y estábamos solas las dos cuando ella prácticamente se desmayó. Y perdió la conciencia y el conocimiento. Entonces, en ese momento era de madrugada. No saber cómo reaccionar. No saber a quién pedirle ayuda porque estábamos solos. Entonces, en esos son los momentos que uno tiene que actuar. Su hija mayor en ese momento cursaba sus años de universidad. Y la noticia cambió todos sus hábitos. Porque era la compañera principal durante su tratamiento. Me tuve que armar de valor. Nunca permití que ella me viera llorar. Nunca lloré enfrente de ella. Jamás. Aunque por dentro me estaba muriendo. Sentía que me caía a pedazos. Pero ya Dios me dio la fuerza, la fortaleza en ese momento de nunca derramar una lágrima enfrente de ella. Según un experto en la salud mental, tanto para la familia como el paciente, también se requiere una atención psico-oncológica en estos casos, que permite un apoyo emocional a la hora de llevar el tratamiento. Empezamos a sentir lo que llamamos pesar por la persona que tiene la enfermedad. Simplemente lo que estamos haciendo es proyectando nuestros propios pesares. Estamos expresando nuestros propios miedos. Entonces, nuestros propios miedos los trasladamos a nuestro ambiente familiar y se los pasamos al paciente. La detección temprana es clave para batallar con la enfermedad. Por eso, médicos instan a partir de los 21 años iniciar el autoexamen y su primera mamografía a los 40 años. Cuando ya ven que comienza a desarrollar la niña, que ya comienza a desarrollarse su tejido mamario, decirle, mira, va a pasar esto durante el ciclo menstrual, si ya le bajó la regla o su periodo, va a aumentar de volumen o la textura de tus pechos va a ser diferente. Evidentemente te va a haber periodos donde va a haber dolor, otras veces ya se te quita el dolor dependiendo del ciclo. Y que la niña se conozca desde ese momento y se comience a hacer exámenes. Eda sufrió una mastectomía radical, lo que significa perder por completo su seno. Cree que fue la mejor decisión en busca de evitar recaer en esta enfermedad. Su sueño a futuro es la apertura de una fundación que albergue y brinde ayuda a mujeres que padecen todo tipo de cáncer. Con imágenes de Salvador García, les informo para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.